¿Cómo lo ves chico? Hola. ¿Hay alguien ahí? Buenas noches. ¿Hay alguien en casa? Épico. Hace un montón que no los veo. Épico. Pero no sé si están o están todos en el puente. Mi papá hablando solito. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No sé. A ver, ve ahí, entra y pregunta. Me dices, ¿por qué está conectado el micrófono? ¿Qué tal que empiezo a cantar como loco? Ok. Bueno, ahí les va esta canción de, no sé, de los ochentas, noventas. Que la cantaba la maldita vecindad. Bueno, todavía la cantan, ¿no? Porque nada más falleció el saxofonista, pero los demás siguen tocando. Luz. Luz. Roja es la luz. Luz de neón. Que anuncia el lugar, baile cumba a lavar. Y adentro la noche. que es música y pasión. Sol. No entiendes lo que pasa aquí. Esta es la noche. Y de la noche que son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entregará. Mar. Mar. Todo el ambiente huele a mar. Mucho calor. Sudores en la piel, sudor sabor a sal. Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Mar. No entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche. Y de la noche son las cosas del amor. Mar. No entiendes lo que pasa aquí. Y de la noche son las cosas del amor. Mar. No entiendes lo que pasa aquí. Y de la noche son las cosas del amor. Y de la noche son las cosas del amor. Mar. No entiendes lo que pasa aquí. Y de la noche son las cosas del amor. Y de la noche son las cosas del amor. Y de la noche son las cosas del amor. Y de la noche son las cosas del amor. Mar. Y de la noche son de la noche son las cosas del amor. El amor. Y de la noche son las cosas del amor. Y de la noche son las cosas del amor. Mar. Yo ando por ahí. Mar. Vamos a abrir. Francis Cortega. Ay. 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 Espérate. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Qué dice la buena onda? Mi primera chamba Pues ya que dicen que hacer Este Intentan sacar la versión embalada De la primera chamba Vamos a hacer un cachito Mi primera chamba Me acuerdo el día que la chamba ¿Qué te da la chamba? No, espérate Me acuerdo el día que di la chamba Yo me enamoré Mi viejo sonriendo Me dijo que yo ya chameé Le pedí otra chamba y le dije Que la de chamba Ya me la sé Sé Sé, 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 sé Ya me la sé Hola, Lulú, ¿cómo estás? No, mi nada Perdón Ahora Hablando de Wow, si eres famoso, siete espectadores De eso de la chamba Creo que cuando escuchábamos esta canción No No comprendíamos realmente Acabando sobre sueños Innecesarios y rotos Prisionero inusos Prisionero inusos Esta selva cotidiana Y como hoja seca Que vaga en el viento Me navego insatisfecho Sobre historias de concreto Como Me navego en el mar De las cosas exactas Voy clavado en momentos De semánticas gastadas Y como si fuera una nube Escupida sobre el cielo Dibujo insatisfecho Mi huella sobre el invierno Ya que yo No tengo tiempo De cambiar mi vida La máquina me ha vuelto Una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca Que ha negado tus ojos ¡Canda y ra! Sé que tengo tiempo Para trecar en un puerto Saludos hasta Cuba Jonathan y... Ay, por ahí Luis Ángel Quiero cantar en... San Luis, ¿no? Camino automático En una alfombra de estatus Masticando en mi mente Las verdades más sabidas Y como un lobo salvaje Que ha perdido su camino Dejo mis bolsillos Dejo mis bolsillos Con escombros del destino Y sabes de qué Navego implacable En mi nave cibernética Entra en el laberinto De los planetas muertos Y cual si fuera la espuma De un anuncio de cerveza Una marca me ha vendido Una marca me ha vendido Sé que tengo tiempo Sé que tengo tiempo Para trecar en un puerto Pues un gustazo Pues un gustazo Ver aquí reunidos A un montón de gente Que conocí En un montón de lados, ¿no? Hasta, digamos, internacional Ay, no manches Nada más veinte años No, no tiene tanto No, tendrá como Cinco o seis años, ¿no? Ja, ja, ja Ya no estoy para estos trotes, oigan Me acuerdo que antes yo cantaba Horas y horas de diversión Y no me cansaba Y ahora sí Ja, ja, ja Como ven aquí a mi doble Emanuel Y Lili Ya está juntando aquí Todo taller 22 Ja, ja, ja Bueno Espero que No me hayan descubierto Que En realidad Mi identidad secreta Es la de ser arquitecto Ya en realidad Soy cantante Nada más que Me dedico a la arquitectura Por hobby Me divierte esto De estar aquí dibujando En realidad estaba yo dibujando Ey, Lalo ¿Qué onda? Doña Mari Un besote Ustedes pueden pedir La canción que quieran Al cabo Esta es la hora De la complacencia Funciona así Ustedes piden Y yo me complazco Tocando lo que se me dé la gana Qué canción Es que como que Ya me puse nerviosa Y se me olvidan las canciones Ándale Oye, esa canción Es un buen Que no la toco A ver si Yo creo que sí me acuerdo Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo Y el mismo lugar Fuimos en la misma historia Y vamos en la misma CQA Y en realidad yo siempre fui la lacra Y tú eras El cuadro de honor Las piedras rodando Se encuentran Y tú y yo algún día Nos sabremos de encontrar Mientras tanto Cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Ya se me olvidó la otra parte El chiste es que era bien amigosa Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Bravo chinga, bravo Hola doña Marisela Horrorizado Está ahí va la de La que decía la mamá Nancy Le gustaba un montón verdad Paz descanse Ella convirtió la noche en un poema de amor Ella prometió mis días de alegría solo a él Luego en tiempo habló No todo fue tan bello No, no, no Ella se marchó Dejándole una carta en el muro Y la carta decía Ya estoy harta de todo De tanto rodar No es culpa tuya Solo mi forma de ser Pero esta noche no No quiero ir a buscarla No, no, no Esta noche no No quiero ni mirarla otra vez Ya estoy harta de todo De tanto rodar No es culpa tuya Solo mi forma de ser Pero esta noche no No pienso ir a buscarla No, no, no Esta noche no No quiero ni mirarla otra vez Esta noche no No pienso ir a buscarla No, no, no Ya no Esta noche no No quiero ni mirarla otra vez Yo me aplaudo Porque como al chile Como no los veo No sé si me están aplaudiendo Entonces digo No, yo me aplaudo solo Porque mi hijo ni me pela Vamos a cantarnos pa' el man Va, 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 va Ya se me fue la onda Pero sí No, claro Por supuesto Estábamos aquí Vamos a cantarlo pa'l mano Aquí en la casa Me van a odiar Porque la acabamos de cantar Antes de conectarnos Dijimos No, pa' agarrar calor Sentado en la banqueta Estaba yo Mirando las estrellas Pues ya anocheció De pronto mirando hacia el cielo Una nave extraterrestre se me acercó Salieron Salieron Dos marcianos muy feos Que me querían llevar Para un experimento Dijeron que yo era un buen prototipo Para salvar Para salvar A la humanidad Me pusieron Marcianos no My ass you capa que distras Me querían hacer Igual que a Superman Les dije no Señores no Yo quiero ser Original Les dije no Marcianos no Yo quiero ser No Palmas No Palmas Me pusieron baba de nopal Pa' proteger a la ciudad Espinas que disparar Y al delincuente picar No se les vaya a olvidar Que yo soy No Palmas No Palmas No Palmas No Palmas Y me pusieron baba de nopal Pa' proteger a la ciudad Pa' proteger a la ciudad Espinas que disparar Y al delincuente picar No se les vaya a olvidar Que yo soy No Palmas No Palmas Ese Raúl No Palmas Que onda Primo Nacho Eh Gracias, gracias Aquí ya en serio Aquí el buen amigo Este Israel que estaba conectado Gran bajista Gran, gran bajista Una cosa que Hijo Ya quisiera yo tener Nada más Uno de sus Cuatro dedos Eso sonó bien alburero No, no es cierto No lo quiero Saludos, saludos a los que van llegando Andale Esa canción voy a cantar Hace un buen que no la canto Dime un café Por favor Hoy no quiero tomar Sabe Me dejó mi amor Y no me quiero emborrachar Ella me dijo Yo amo a otro Y me pidió perdón Te pido perdón Te pido perdón Saludos Que fácil es Pedir perdón Cuando no hay amor Cuando no hay dolor Saludos Saludos acá en el Pecorio Fest Y denme un café Por favor Pero que esté bien caliente Para que queme mis labios Para que queme este amor Para que queme este amor Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Que fácil es Pedir perdón Cuando no hay amor Cuando no hay dolor Y lo único Y lo único que deseo Es que seas feliz Es que seas feliz con él Que nunca tengas que venir A pedir un café Te pido perdón Y ella me dijo Y ella me dijo Yo amo a otro Y me pidió perdón El Victor Pop Me pidió perdón Que fácil es Que fácil es Pedir perdón Cuando no hay amor Cuando no hay amor Pero que malo es Pedir café Cuando se fue tu amor Mojito 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 Hey, gracias, gracias ¿Qué onda Vitol? Vito Limariche Buenos amigos Están ingiriendo bebidas Con alto contenido de Grados etílicos Yo estoy tomando agua Pero para que vean que Soy así aventados, agua de la llave Al children Les voy a dejar una canción Que espero que la usen Para reflexionar Porque a veces Las decisiones que uno toma en la vida Pues son Decisivas Y ahí les va Y empieza aquí La historia de un idiota Que con alambres Y un poco de mimbre Se construyó Dos alas grandototas Y murmuró entre sí A ver si sirve Localizó un enorme rascacielos Y por los muros Y por los muros Fue ganando altura Y los demás Badeaban en el suelo Mirando su locura Y se lanzó Y se lanzó Gracioso por los aires De frente al sol La jeta se partió Pues fue a parar De nalgas a la calle Más no murió Más no murió No más se atarantó Se levantó Con las costillas rotas Y fue ahí Jesús Que fue lo que falló Y recogió Con penas sus alotas Y a corregir La falla se marchó Y ahí sus papás Al ver lo peligroso Le gritaban cosas Y hasta te vas Estúpido baboso Nos vas a ocasionar Deudas costosas Pero escapó Colgado de un mecate Y va de nuez Sus alas construyó Y se lanzó Gracioso por los aires Pero esta vez Mi cráneo aterrizó Vino a morir De una forma espantosa Lleno de pus Un mes agonizó Pues sucedió Que estando en la Cruz Roja Un mal doctor La sangre le infectó Y acaba aquí La historia de este idiota Que con alambre Y un poco de mimbre Quiso probar Dos alas malhechotas Muriendo en forma horrible Y ahora todos canten conmigo La 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 Ya ya me siento bien raro aquí De seguro me están cantando Ahí en su En su canción En su casa Donde estén Bueno Amigos Este Pues ya me voy a despedir Pásenla bien Ay después haré más Más de estos Creo que Por lo menos así Este Los puedo leer Acuérdense De irme a ver allá Mi canal Del Pecorio Hernández Ah si Oye Este Si Fíjate que la voy a cantar No Fíjate De día Es que Soy como ochente Mientras la gente pida Bueno Pequeña niña Ven a mi lado Esta vez Al mundo te enseñaré Ven a mi lado Estoy junto a ti Eres pequeña Y alcanzas a comprender Que todo el amor que existe en ti Y en mí Yo te lo regalaré Y en aquel botón de estrellas Habita mi corazón Puedo vivir en una de ellas Para cantarte esta canción Oh 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 Ya, quédate junto a mí, que no puedo dormir, que no puedo sin ti. Y en aquel botón de estrellas, habita mi corazón, puedo vivir en una de ellas, para cantarte esta canción. Puedo vivir en una de ellas, para cantarte esta canción. Puedo vivir en una de ellas, para cantarte esta canción. Puedo vivir en una de ellas, para cantarte esta canción. Puedo vivir en una de ellas, para cantarte esta canción. Ya saben si, si alguno de ustedes quiere ir allá a mi canal de YouTube y suscribirse, pues ya la aceptaré con gusto. Antemano, gracias, tengan ustedes un buen viaje. Una muy buena semana, lleguen felices a donde quiera que vayan. No le amarguen la vida a nadie. No fumen, no tomen. Consuman frutas y verduras. Los quiero. Segurado. ¡Muah! 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 ¡Gracias!